La tarde de hoy ocurro para informarle a aquellos jóvenes interesados en el ingreso a la Policía del Estado que en estos momentos, por instrucciones de la ciudadana gobernadora del Estado, doctora Liceta Hernández y el ciudadano comisario jefe Jackson Londo, director general de la Policía del Estado, se le está haciendo la convocatoria a todos aquellos jóvenes que deseen incorporarse a las filas policiales de este Estado que estamos a la recepción de los documentos, requisitos necesarios para el ingreso a formar parte de estas filas policiales. Dicho ingreso es ingreso ordinario para capacitarse y formarse en la actualidad en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad que es el ente actualmente rector para formar aquellos hombres y mujeres que deseen formar parte en el servicio policial en Venezuela. En el caso de la Policía del Estado, como ya les comentaba, estamos realizando la captación y la selección para los nuevos ingresos a los futuros oficiales de la Policía del Estado quienes tienen que cumplir primordialmente con unos requisitos que son ser venezolano, tener edad entre 18 y 30 años, contar con el título de educación media diversificada, no poseer antecedentes penales, no tener registros policiales, no haber sido dado de baja de algún organismo policial y deber consignar los requisitos necesarios para su ingreso, que son la síntesis curricular, dos copias de la cédula, foto tipo carnet, nota certificada, título de bachiller en el caso que competa y carpeta marrón con gancho y todos esos requisitos se le estarán ampliando, pero una vez que todos los jóvenes interesados se acerquen acá a la sede de la Dirección General ubicada en Calle Macuro del municipio Tucupita. Y bueno, hacerle también de interés común que la policía es un ente que por largos años se ha caracterizado por ser una institución apegada a las normas, a la Constitución y garante de la seguridad social que tanto necesita nuestro pueblo en las calles. Por eso a ti, joven venezolano, joven del Tano, te hago el llamado. Cumpliendo con estos requisitos, ingresa al Cuerpo de Policía del Estado ya que estamos para servir al pueblo y bueno, dentro de los beneficios también que tiene la Policía del Estado, la remuneración salarial inmediata que son pocas las instituciones que una vez que forman los profesionales tienen garantizado el ingreso al campo laboral. Entonces, bueno, joven del Tano, te hacemos nuevamente el llamado para que te incorpores a la fila de la Policía del Estado del Tamacuro.